Hoy celebramos una jornada de difusión de un proyecto europeo seleccionado entre 1.300 proyectos presentados y que sin duda pues hoy podemos hacer ya una jornada intermedia de este proyecto de difusión de él y también de análisis de la evolución del trabajo que hemos venido realizando. Yo quiero destacar que este proyecto, aunque está pilotado y liderado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, también son aliados estratégicos tanto la Diputación de Valladolid como los ayuntamientos de Salamanca, Valladolid y León, la Universidad de Valladolid y EAPN Castilla y León, es decir, administraciones, tercer sector y universidad. Yo quiero destacar de este proyecto sobre todo varias cosas y muy brevemente. En primer lugar que es un proyecto que apuesta por la innovación. Las políticas sociales de la Junta de Castilla y León están muy alineadas con el enfoque europeo en innovación social y este es un claro ejemplo que se manifiesta en este proyecto europeo, que lo que busca es, a través de estos trabajos en red, buscar soluciones para las personas en riesgo de exclusión o que ya están en exclusión. Soluciones que las buscamos en tres ámbitos. El primero de ellos en el ámbito organizativo, es decir, en nuestro modelo de trabajo, modelo colaborativo que es la red de protección a las personas y a las familias. Soluciones que buscamos en la intervención de los propios profesionales, tanto del tercer sector como de las administraciones, y soluciones que buscamos, lógicamente, en el ámbito de las nuevas tecnologías, contando con la información de la que disponemos y, como no, con la ingeniería de datos. Con un fin, intentar ser un sistema de servicios sociales innovador, pero muy avanzado, como yo digo, ir con las largas puestas. Esto quiere decir ser capaces de ser predictivos a la hora de saber cuándo una persona va a necesitar o no de los servicios sociales. Hemos ya avanzado en este proyecto en dos ámbitos. Uno de ellos en el ámbito poblacional. Sí que es verdad que los resultados del proyecto los tendremos a final de año, que es cuando termina, pero por avanzar algunos aspectos. Desde el enfoque poblacional en el que hemos venido trabajando, este proyecto lo que nos permite es, sobre todo, analizar e investigar y conocer los riesgos y las oportunidades de las personas antes de que se produzcan. Y esto en servicios sociales es fundamental. Es decir, dotarnos de un sistema de servicios sociales más eficaz y más eficiente, que, sobre todo, sea capaz de preparar a las personas y no solo reparar cuando ya las personas están en riesgo de exclusión social, sino poder anticiparnos a esos riesgos y a esas oportunidades. Y eso lo estamos haciendo con el trabajo conjunto y, sobre todo, basándonos en los datos que ya tenemos y también con la ingeniería de datos, que nos está permitiendo analizar esos datos para poder dotar de instrumentos y de herramientas con esos resultados a los profesionales para que sean capaces de ser predictivos también a la hora de atender a las personas. Esto en otros ámbitos está muy avanzado, en el ámbito de la aeronáutica, en el ámbito de la predicción de los terremotos, por ejemplo. En el ámbito de los servicios sociales no hay nada hecho. Y eso es en lo que estamos trabajando y que, sobre todo, porque será una experiencia que podremos llevar también a otros territorios europeos. En segundo lugar, estamos avanzando también a través de este proyecto desde la innovación en el modelo colaborativo, en la red de protección a las personas y familias, que, sobre todo, estamos intercambiando conocimiento e información entre las administraciones, entidades del tercer sector. Esto es importante porque nos estamos dotando de unos instrumentos y unas herramientas basadas en este modelo colaborativo y con este proyecto, que veo ahí a Daniel, al presidente de APN Castilla y León, que, sin duda, nos está permitiendo poner también otros instrumentos al servicio, como es un manual de intervención para los profesionales, como es también la historia social resumida para que los profesionales puedan intercambiar esa historia social y prestar la atención necesaria, profesionales de todos los ámbitos, es decir, del ámbito público y del ámbito privado. Nos estamos dotando también de herramientas de diagnóstico para poder, precisamente, atender las necesidades, pero, sobre todo, buscando las potencialidades de las personas, no solamente las necesidades, sino cada persona con una atención individual, qué podemos potenciar, qué habilidades tiene y cuáles son sus potenciabilidades. El plan de caso y todo ello apoyado con un software. Todo este modelo, así descrito en una breve descripción, porque es largo y también complejo, se suma y lo que pretende es fortalecer la red de protección y, además, dar una atención mucho más personalizada, mucho más avanzada y soportada en la innovación. Además, estamos, como saben, con la ley de la red de protección de las personas, dentro proyecto de ley ya en las Cortes, de la red de protección de las personas y de las familias y que espero que se vayan haciendo aportaciones los grupos políticos, aportaciones que ya en su momento se hizo en el marco del diálogo social, porque se acordó ahí, y también con las entidades del tercer sector de Castilla y León. Seguimos avanzando y, además, es que en un modelo y en este proyecto que nos permite, a la vez que estamos analizando y estamos investigando, también estamos implementando y eso nos da también fuerza para pensar en unos servicios sociales aún más de vanguardia e innovadores basados en este proyecto. Es un proyecto, como digo, en el que estamos trabajando. La red de protección de las personas y de las familias tienen en la nota de prensa documentación, información, datos bastante exhaustivos de lo que ha sido el año 2017. Yo quiero destacar lo siguiente. En el año 2017 hemos atendido a 190.539 personas. 6.400 personas más que en el año 2016. Hemos destinado 191 millones de euros desde la Junta de Castilla y León. Esto supone 8 millones de euros más que en el año 2016. Las prestaciones están divididas en tres grandes grupos. Las prestaciones para atender las necesidades básicas de las personas, las prestaciones profesionales y las prestaciones que buscan la integración en el empleo. Empezando por las primeras, que son las prestaciones para atender las necesidades básicas de las personas, se aprecia un descenso de media del 1%. Hay algunas prestaciones, como la renta garantizada de ciudadanía, que baja en el número de personas atendidas un 3 o un 4%. Hay otras que bajan más, como la distribución inmediata y ordinaria de alimentos, que baja un 14%. Y hay otras que suben prestaciones de necesidades básicas, como son las prestaciones de acceso a vivienda o las prestaciones para pagar los suministros energéticos. Se reducen, como decía, un 1%, pero hay algunas que bajan y otras que suben. Lo más llamativo es que incrementan las prestaciones profesionales un 20%. Las prestaciones de necesidades, las personas atendidas para las necesidades básicas han sido 110.000. Las prestaciones profesionales, las personas han sido 59.000. Estas incrementan un 20%. Y la integración laboral también incrementa. Llegamos a las 20.000 personas atendidas, pero lo más destacable es que se incrementan un 13% las personas contratadas, llegando a las 5.570 personas contratadas en el año 2017 en el marco de la red de protección de las personas de las familias. Por tanto, una red de protección que funciona y que además estamos avanzando tanto en un proyecto de ley a nivel normativo como a través de este proyecto europeo que lo que pretende es seguir avanzando para dar soluciones a las personas que más lo necesitan, que son las personas más vulnerables en riesgo o ya en exclusión social.